Milet Figueroa y Marcelo Tinelli más fogosos que nunca y en cara a Janina Latorre por críticas. Milet Figueroa y Marcelo Tinelli por fin se mostraron juntos mediante redes sociales y aunque muchos especulaban de que la pareja habría terminado su relación sentimental, Marcelo Tinelli le cayó la boca a todos al colgar estas fotografías al lado de Milet y también de Janina Latorre quien es la principal crítica de la modelo peruana. Pero a ver, vamos por partes. Janina Latorre utilizó sus redes sociales para evidenciar a Marcelo y a Milet Figueroa más juntos que nunca e incluso grabó este fogoso video entre el presentador de televisión y la modelo. Pero eso no fue todo, Janina Latorre bailó bien pegadito y hasta le agarró el pompis a la modelo peruana mientras se disponían de bailar esta canción. Pero la actual pareja de Marcelo Tinelli no desperdició la oportunidad para encarar a Janina Latorre quien prácticamente le ha dicho P en televisión nacional de Argentina y como Milet no es hipócrita le dijo todas sus verdades en su cara. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita en Notificaciones. Nos vemos en el próximo video.